Esta mañana Fiscalía ha logrado probar que el señor Ernesto Meizos defraudó al Fisco de la República apropiándose de retenciones que realizaron en su empresa en el año 2018. El sobreseguimiento definitivo fue decretado después que la defensa del exalcalde de San Salvador realizara el pago de la deuda que tenía en concepto de la renta, la cual fue de más de 50 mil dólares con intereses y multas. El excedil era acusado de defraudación al Fisco en la modalidad de apropiación indebida de retención tributaria en perjuicio de la Hacienda Pública. El monto que ha pagado esta mañana es de 50 mil 645.22 que corresponden al impuesto, intereses y multas que no había cancelado. Prácticamente queda suelto de este caso. Queda con sobreseguimiento definitivo a raíz que es la petición que plantearon los mismos abogados de él, que se les permitiera el pagar para poder gozar del sobreseguimiento definitivo. A pesar que este caso se dio por terminado, la Policía Nacional Civil le dio lectura a una nueva orden de captura por haber cometido presuntamente el delito de apropiación indebida en retenciones o percepciones tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública por un monto de 275 mil 145 dólares correspondientes de junio a diciembre del 2020. Situación por la que fue detenido y llevado a Bartolinas nuevamente. ¿Cuáles son sus reacciones? Solo pido que cese la persecución. Más tarde, la Fiscalía aclaró que en este tercer proceso que se abre contra Ernesto Mason también se encuentran dos servidores públicos, Francisco Rivera, quien fungía como delegado del alcalde en la representación legal de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos y Fernando Portillo Tesorero, de quienes de acuerdo a la Fiscalía retuvieron de manera ilegal el dinero que debía ser pagado al Ministerio de Hacienda. Trascendió que hasta este día, con intereses y multas, el total retenido asciende a los 550 mil 290 dólares aproximadamente. En los últimos días, el Edil Capitalino ha enfrentado tres órdenes de captura y por esta última se espera que el requerimiento sea presentado el próximo viernes. Con imágenes de Brian Rivera, para El Noticiero, Wendy Valladares.